Tenemos el placer hoy de charlar con Luis, presidente de la DAIA de Córdoba, Gabriel, Rabino cordobés, para aclararnos un poco de cosas sobre este video que se vio envuelto, por supuesto, en el ojo de la tormenta y con títulos donde se manifiesta el antisemitismo de esta clase por Zoom, de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, ocurrido acá en nuestra ciudad, porque era una clase de la universidad siglo XXI. La primera pregunta es, ¿en dónde vemos el antisemitismo en esta clase? Nosotros identificamos el antisemitismo en un par de hechos concretos y manifestaciones concretas del profesor. Uno de los estigmas y prejuicios básicos del histórico antisemitismo a lo largo de la historia de la humanidad tenía que ver con el manejo del dinero y el poder de los judíos sobre el resto del mundo. Y él en tres expresiones enfatiza específicamente que lo que el dinero es para los judíos y lo que hace el judío con ese dinero, tanto de manejar el poder, comprar lo que quiera comprar y hasta el concepto de la avaricia cuando dice ¿quién le va a sacar algo a un judío? Y sin llegar al extremo de la falacia y de la reducción extrema de concepto cuando dice intentando justificar el por qué se produce el genocidio más trágico de la historia moderna diciendo por la envidia que le tenían a los judíos por la plata que tenían. Imagínense ustedes los alemanes desangrándose en una crisis económica terminal con una hiperinflación y los judíos de los tiempos seguían prestando plata y seguían enriqueciendo. ¡Claro! Falaz, insidioso y terriblemente discriminatorio en todos esos conceptos. Ahí el profe juntado, uno de los motivos más conocidos del odio hacia los judíos, a eso le llamamos antisemitismo, odio, bronca hacia los judíos, los judíos y hacia los judíos. De entre esos motivos clásicos está el vincular a una judería internacional oculta entre sombras y tinieblas con una agenda que consiste básicamente como pinky cerebro. Vamos a dominar al mundo. Los judíos lo pueden hacer siendo de derecha, siendo identificados como capitalistas, siendo de izquierda, siendo identificados como comunistas de acuerdo a la antisemita de turno, pero todo junto en un mix muy mal hecho. Pero sumando las palabras de Luis, además de la avaricia y de esta relación de amor que tendremos los judíos con la plata, visto desde el mundo antisemita, junto con ese amor por la plata, tenemos amor por el poder, entonces nos vamos a adueñar del mundo. Bueno, vamos a ir desmenuziendo un poco lo que se escucha en este video y para que ustedes también nos puedan explicar de dónde viene, porque de algún lado todas esas creencias vienen, porque de hecho se utilizaron para dar una clase sobre el tema. Por ejemplo, en esto de no hay judíos pobres. Qué bueno que esté ese documental, creo que lo charlamos, ¿no? Poco ortodoxa, de Netflix. Tan simple como esto. Les doy el aguinaldo a quien encuentra un judío pobre. Bueno, como todos los prejuicios vienen del desconocimiento y de las fabulaciones, podríamos decir, que se van heredando culturalmente en distintas generaciones. O sea, esto viene, el odio al judío es algo ancestral y termina siendo como algo naturalizado. Y como está naturalizado, a nadie le parece mal expresarlo. Pero es discriminatorio. Es falso porque sí hay judíos pobres, porque a los judíos en cada lugar donde viven le toca la misma tormenta que le toca al vecino. Le toca la cuarentena, le toca la crisis económica, le tocan los problemas de salud y le toca tener que sobrevivir en las mismas condiciones que cualquiera de los que cohabitan los lugares en donde el judío está radicado. La identificación del judío con la plata es de origen medieval. Obviamente, y trabajo junto con el rabino Marcelo Polacov, que es harto conocimiento de su actividad pública y su diálogo interconfesional. La aclaración vale porque muchos de esos del antisemitismo más virulento y de esa asociación que mencionaba Luis en la Edad Media con el dinero, con los judíos al dinero, tiene que ver con el lugar donde la iglesia católica apostólica medieval puso al judío. Enriqueciéndose, claro, semejante envidia. Dijeron de un día para el otro, bueno, a partir de este momento los judíos tienen que dejar su territorio y nos dejan todos sus recursos y se van de Alemania y si no, los matamos, ¿no? ¿Cómo lo analizan y qué fundamento le pueden encontrar a esto, a este dicho de que el nazismo tiene que ver un poco también con la envidia que se le tenía a los judíos? La verdad que encontrarle un justificativo, lo único que puedo decir es parte de la ignorancia, del error o de la intencionalidad del profesor de transformar un concepto equivocado, de transmitir un concepto equivocado basado en estos mismos prejuicios y queriendo o no queriendo, llevando a sus alumnos a encontrar un concepto que fundamente en un mensaje de más división, de odio. ¿Qué es lo que ofrecen normalmente los judíos? Eso, vale, ni más ni menos, plata. Lo que yo le quisiera decir a este señor es que en un contexto donde la Argentina está tan golpeada desde la economía, con empresas, con comercios que cierran todos los días, que este señor tan afortunado que cobró su aguinaldo, donde quizás miles o millones de argentinos no saben si van a cobrar, si van a tener un rédito porque su empresa está por quebrar, si van a cobrar sus sueldos. Este señor tiene la suerte de haber cobrado un aguinaldo, que es un poco más cuidadoso con sus conciudadanos argentinos, con vos, con él, conmigo, con el señor que está detrás de cámara. Quizás no todos los argentinos estemos cobrando el aguinaldo en estos días. ¿Cómo ven ustedes a la sociedad argentina en cuanto al conocimiento de otras culturas, otras religiones que no son a veces las propias? Y preguntarles esto. ¿Los argentinos somos racistas? Para mí, mi opinión es que hay argentinos racistas y hay argentinos que no lo son. ¿Hay argentinos católicos racistas? Sí. ¿Hay argentinos judíos racistas? Sí. ¿Hay argentinos musulmanes racistas? Sí. Pero hay que, la generalización es de lo que tenemos que cuidarnos. Es peligroso. Dicho esto, yo voy con mi kippah. Los judíos religiosos elegimos usar kippah. Yo voy con la kippah en mi cabeza hace unos 25 años. Viví mucho tiempo en Buenos Aires. Yo soy de acá, muy cerquita del barrio San Martín. Crecí en un barrio de clase media-baja. Mi papá era empleado. Señor profesor, mi papá no era rico y cobraba un sueldo. Y mi papá quebró también antes de pasar a ser empleado. Siempre, nunca faltó un plato de comida en casa. Pero nunca sobró nada. Nunca sobró nada. Entonces, yo voy con mi kippah hace unos 25 años. Alguna que otra vez me ligué a algún epíteto no muy amoroso en relación a mi condición de judío. Que me identifica como tal por esto. Pero debo decir que salgo con mi familia. Voy a pasear. Me dio vacaciones a la costa. Camino por la calle. Normalmente, el 99,9% de las veces de mi vida no he sentido un ataque, digamos, ni verbal, ni físico. Los hay, los hay. Primero, hay mucho desconocimiento. Y ese desconocimiento es la base del prejuicio que después divide. Nosotros, en la comunidad judía y en la institución que a mí me toca presidir, elegimos trabajar sobre esa base, sobre el desconocimiento. Y trabajar para darlo vuelta. Nosotros no nos dedicamos a buscar antisemitas. Nosotros tratamos de enseñar de qué se trata y de qué es lo que somos. Y trabajamos básicamente en proyectos educativos destinados al conjunto de la sociedad para mostrar de qué se trata esto y tratar de desterrar los principios discriminatorios en general contra el judío y contra cualquier otro que puede haberse afectado por una discriminación. Creemos que el aporte de cada colectivo, de su particularidad, de su individualidad, en una sociedad diversa, hace un todo mucho más rico. Luis mencionó un tema que también está en la agenda, ¿no? De estos días, las diversidades sexuales, ¿no es cierto? De las distintas identidades. A ver, la humanidad tiende, por una cuestión sociológica, a equiparar lo mayoritario con lo bueno, con lo que está bien. Si mayoritariamente, vamos a suponer, la Argentina es católica, que lo es, eso es lo que está bien. Y entonces, lo minoritario no está tan bien. Lo mismo ocurre con la heterosexualidad, con la heteronormatividad. Mayoritariamente, yo no soy un especialista en demografía respecto de cuestiones de género, pero intuitivamente, mi lectura es que mayoritariamente el mundo es heteronormativo. La Argentina, no sea el mundo, heteronormativa. Entonces, la clave está en educar y en asegurar que las minorías de cualquier naturaleza gocen de los mismos derechos y las mismas oportunidades de estudio, de desarrollo, laborales, profesionales, empresariales, que las mayorías. Porque las minorías no son lo malo y la mayoría son lo bueno. Esa distinción, me parece, que es la que hay que tener presente. ¿Por qué te salieron? ¿No? Te hace que suene como que estaba en la prisión. ¿No? No, pero me quedé sin decir a nadie. ¿Por qué me quedé? Dios esperaba demasiado de mí. Bueno, para ir cerrando, les quiero preguntar sobre algo que también aparece en este video y que ha sido algo que puso al judaísmo en agenda, en conversación, que es una ficción poco ortodoxa. Bueno, ¿qué les pareció a ustedes la ficción? ¿Y cómo les pareció que se tomó como ejemplo justamente en este video? No sé en qué lo quiso vincular con lo que venía hablando. No le encontré el hilo con lo que venía hablando de la plata y el poder. No me terminó de cerrar en qué creo que fue una mezcla de tantas barbaridades que dijo el profesor. Pero yo lo que me quedo con esa serie es el valor de la elección y la fuerza para elegir a pesar de las dificultades de la protagonista de la serie. Y también lo que te decía recién, entender que lo judío es variado. No hay una sola expresión de lo judío. Está mal citada por el profesor. No es un documental. Es una serie, es una ficción que está inspirada en una novela que yo he tenido la oportunidad de haber visto videos en YouTube y en distintos medios de la autora de la novela original y hay muchísima ficción y adaptación por parte de los productores de poco ortodoxa. Para sumarme a lo que dijo Luis recién, yo soy poco ortodoxo, por ejemplo. En esta diversidad de expresiones que hay en el judaísmo, creo ser poco ortodoxo en mis maneras de configurar la realidad y en mi praxis religiosa. Para terminar y seguir aprendiendo, resumidamente, para los que no saben, ¿qué es la DAIA? La DAIA es una institución de la comunidad judía que se integra por las instituciones que conforman la comunidad judía. O sea, las escuelas, los templos, los clubes, distintas organizaciones con las cuales se vive dentro de la comunidad judía designan una institución representativa, federativa, que es la DAIA. La DAIA se creó en el año 1935 en pleno auge del nazismo en Europa y para tratar de darles tranquilidad y dignidad a la vida del judío acá por las repercusiones que existían en aquellos tiempos de lo que era el auge del nazismo en Europa. Y fundamentalmente encara mucha actividad docente, educativa, de formación destinada a la sociedad en general. Fundamentalmente para desterrar mitos, desterrar prejuicios y hacer, como dije antes, de la sociedad, una sociedad diversa, plural, respetuosa del otro y libre de mensajes de odio que son la base para una violencia que no queremos. Y Gabriel, ¿qué es ser rabino dentro del judaísmo? Ah. Es tener el privilegio de poder transformar las personas. Uno no es rabino de todos. Aclaro eso. Yo no soy rabino de todos los judíos de Córdoba. No, soy rabino de aquellos que me eligen como tal. Así que, en ese sentido, quienes me eligen como rabino me dan el privilegio y la oportunidad de transformar desde el edu... Ser rabino es ser un educador. Es ser un maestro. Entonces, quienes te eligen como tal te abren su corazón, te abren las puertas de su casa, te abren las puertas de sus vidas, de sus vínculos. Y dejándonos entrar, no solamente a mí como persona, sino a la tradición que represento, que atesoro, que amo, a esta enseñanza de, pongámosle cuatro mil años, que llamamos judaísmo. Bueno, uno viene con eso, con esa ayudita, y entra en la casa de quienes te dejan entrar y te permiten transformar sus vidas. Creemos y queremos que sea para bien. Eso sería ser rabino. Más allá de que mi hijo no me banca, porque me ve poco, y ya me dijo, mi hijo tiene 10 años, ya me dijo que él no va a ser rabino, porque nunca estoy en casa. Muchas gracias a los dos. No, muchísimas gracias a vos, la verdad. Gracias a ustedes, porque disfrutamos del momento y del espacio y de poder contar lo que hemos transmitido. Así es. Gracias. 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 Gracias.